Todo está en calma, el día terminó Qué frescura la noche trae, cuando cae el sol Tiempo encantado, llega sin sentir Decide que un guerrero cuyo, viva junto a ti Esta noche es para amar, todo listo está Y a las estrellas resplandecerán, román se irradiarán Esta noche es para amar, quiero compartir Que el destino nos trajo hasta aquí para revivir Siempre hay un instante, si quieres aprender Que la vida para todos hay pruebas que vencer Ese es el salvaje que habita en tu interior Es el rey que gobierna todo aquí, lleno de valor Y a las estrellas resplandecerán, román se irradiarán Esta noche es para amar, todo listo está Para ti, oh, oh, el destino nos trajo hasta aquí para revivir Libertad Por el tiempo que perdí, siempre junto a ti ¡Hola! 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 ¡Hola!